Ojo a este dato amigos porque Bélgica niega entregar sus casas de quinta generación a las fuerzas ucranianas y esta noticia pues ha puesto el debate en las redes sociales. Según el diario Slavo Sputnik, Bélgica dice que los casas son técnicamente insatisfactorios y por eso ha rechazado la entrega de sus aviones de quinta generación, lo dijo en las últimas horas. Vamos a entrar un poco en el contexto de las noticias, recuerde compartir esta información, nos ayuda para seguir haciendo contenido para ustedes. El Ministerio de la Defensa de Bélgica rechazó la entrega de los primeros casas de quinta generación F-35 porque las aeronaves son técnicamente insatisfactorias y requieren de más mejoras de software. De acuerdo con el portal Military Watch, el calendario de las entregas de los F-35 supone un ritmo de cuatro aviones en el año entre 2023 y 2028, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas de Bélgica retirar gradualmente sus F-16 antiguos, también de fabricación estadounidense. Sin embargo, debido al incumplimiento con los estándares del componente aéreo del ejército belga de los primeros casas fabricados, se espera que los F-16 permanezcan en servicio durante más tiempo. El contrato entre el Norte y Bélgica para reemplazar sus F-16 fue firmado en el 2018 pese a la competencia con avanzados casas de cuarta generación como el Rafale francés y el Eurofighter. Desarrollado en el marco del programa Joint Strike Fighter, el F-35, a diferencia del F-16, se diseñó pensando principalmente en misiones de tierra-aire y en la penetración de defensas antiaéreas enemigas, aunque sus sensores avanzados y sus capacidades de sigilo le han dado una ventaja sobre los casas de cuarta generación mejor optimizados para misiones de superioridad aérea como el F-15, explica el artículo del diario militar. El país de Bélgica finalmente seleccionó el caza de quinta generación estadounidense más avanzado, pero hasta ahora sigue sin aviones del primer lote del contrato. En este sentido, cabe destacar que en los últimos años, Estados Unidos tiene una serie de dificultades para realizar sus contratos de fabricación de los F-35. Se espera que en el 2023, en el 2023, dicen los expertos, Lucas Martin no podrá cumplir su objetivo para 2023 con la alta probabilidad de quedarse en cortos por hasta 50 casas del total de lo planeado para el año, lo que podría implicar considerables pérdidas financieras al suponer un 30% del total. El portal Military Watch recordó también que en 2022, el bajo rendimiento del motor F-135 del avión de combate ocasionó decenas de miles de millones de dólares en costos operativos adicionales solo para Estados Unidos y muy probablemente mucho más en el extranjero. Además, como reveló la investigación estadounidense, un fallo en su software avanzado fue la principal causa del accidente con el F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Hill. El 19 de octubre de 2022, la aeronave quedó completamente fuera de control del piloto y no respondía a sus comandos, según el reporte. El accidente dio impulso a nueva ola de críticas hacia el programa de casas de quinta generación F-35 que siguen teniendo al día de hoy casi 800 fallos de rendimiento registrados desde el inicio de su fabricación que han dejado al caza inviable para el combate de alta intensidad, lo que no se espera que cambie al menos, según los expertos, hasta cerca del 2030, añadiendo también la publicación de Military Watch sobre el rendimiento de la nave de quinta generación que fue rechazada a su entrega por parte del gobierno de Bélgica a las fuerzas ucranianas.